era absolutamente lógico que se le negara el acceso al oro al gobierno el tribunal británico tenía la excusa de poder colocarlo vía PNUD y que allí se utilizaran esos fondos directamente para el coronavirus y todo lo más hubiese sido una excusa hasta agradable para el tribunal y quitarse el dolor de cabeza ahora con esto el tribunal consigue este toma una decisión que viene a beneficiar la posición política del guiado y va en contra de la posición política de Maduro por supuesto en qué sentido porque refuerza el reconocimiento por parte del Reino Unido de la figura del guiado y le otorga supuestas facultades y quiero colocar y ser muy enfásico en esa parte de las supuestas facultades a la directiva del Banco Central generada por el guiado sobre el control de dicho oro quiero especular un momento con respecto para poder fortalecer la parte de supuestas facultades los bancos y más un banco londinense son inteligentes cubriéndose las espaldas en ese sentido y si bien apoyan la decisión política de seguir manteniendo el desconocimiento al régimen de Maduro y por lo tanto tener que reconocer algo reconocer a la figura del guiado yo no dudo que este reconocimiento haya sido negociado y esté en el marco de decirle mira vamos a decir que esto es tuyo pero en dado caso si tú lo necesitas podrás utilizar quizá como garantía de un 5 un 10 o un 15% como garantía el oro que está aquí depositado pero olvídate de estar girando y crees que esto es tuyo entonces yo creo que ese debe ser el marco de la negociación que al final dio espacio para este tipo de decisión bien por lo menos Maduro aunque va a apelar por supuesto ya lo dijo a Reaza que van a apelar si por supuesto y es que es muy interesante que apelen porque ahora vamos a toda la parte de donde está esto dentro del marco de lo que importa el oro por supuesto es muy importante pero dentro de lo que importa dentro de la trama de quien maneja el país porque está la trama del reconocimiento y el desconocimiento mientras tenemos aquí este desconocimiento por parte de la decisión de este tribunal tenemos el otro escenario que va corriendo en paralelo que está en la decisión por parte del Parlamento Europeo de la Comunidad Europea de aumentar el número de sancionados venezolanos incluyendo en esa lista a lo que es el presidente de la Asamblea Nacional de Luis Parra la que se inventó el gobierno a principios de este año y a dos fiscales y otro grupo de gente y a varios constituyentes esa medida por parte de Europa tuvo una reacción en el gobierno venezolano que fue solicitar la expulsión y declarar como persona non grata a la embajadora de la Comunidad Europea resultado de esto es que hoy nos encontramos con la noticia de que no eso no es así ya la embajadora se queda aquí y todo el mundo empieza a creer que es que el gobierno se echó para atrás que el gobierno tuvo miedo y se echó para atrás vamos a leer las letras pequeñas las letras pequeñas dicen hoy que un comunicado en conjunto entre la cancillería venezolana y quien viene a representarse como canciller de Europa por la situación por la situación existente el el ex ministro español Josep Borrell este hacen un comunicado en conjunto donde dejan claro que la embajadora permanecerá en su en su misión aquí en Caracas señores eso se llama reconocimiento tienenlo o no entonces hay una extraordinaria jugada política en ese en ese hecho puntual quien cantó adelante como se hizo se hizo a través de un libreto estudiado se aprovechó la oportunidad no creo porque esas son cosas muy delicadas pero allí lo que estamos viendo es un acto de reconocimiento mutuo al poder decir tanto el gobierno chavista como Borrell como representante de Europa que dicho comunicado se realizó en conjunto si seguimos legitimando seguimos legitimando y lo hacen muy muy bien bien el CNE convoca elecciones el 6 de diciembre y la oposición dice que no participará vamos a ver lo que es la división en la oposición que no sería la primera vez la vimos en mayo la hemos visto en distinta en mayo en el 2018 cuando aquella aquella elección donde donde el fraude último que hizo Nicolás Maduro para su reelección este que vamos a ver vamos a ver algo que ya vimos también en las elecciones de alcaldes y de gobernadores los partidos principales no participaron con sus tarjetas pero si participaron sus miembros a través de otras tarjetas de otros partidos entonces para ser más apetitosa la fiesta el CNE que que se sacaron de un sombrero de mago el TSJ hace nada que nombró una directiva del CNE decidieron aumentar en 110 parlamentarios el número de diputados es decir 110 nuevos curules entran en juego para esta nueva elección es decir dieron más carnada a los bagres para que exista más apetito y más interés en participar en el proceso electoral los partidos como tales dirán no participamos vienen unos juegos de divisiones unos juegos de divisiones que serán bastante grandes porque ya tenemos el caso del que vendría a ser el ex vicepresidente de la asamblea nacional quien fungía el año pasado casi como mano derecha del guiado diciendo que hay que cambiar la la situación que es hora de sentarse a negociar y por supuesto él participará en ese proceso electoral y junto con él toda la estructura partidista tradicional con otra tarjeta ya veremos pero el mensaje es claro en ese sentido vamos a jugar una supuesta división de de la oposición mientras eso corre por el lado electoral también corre el otro lado que es son las tesis locas y jaladas todas dentro del marco de la constitución todas dentro del marco del librito ridículo donde la estructura del guiado dice que ellos van a continuar más allá de cualquier fin que marca la misma constitución porque exista o no proceso electoral lo cierto es que esta asamblea nacional donde el guiado es presidente este tiene vigencias hasta el 5 de enero del año que viene esa es la realidad de acuerdo al mismo librito ridículo en el cual se apoyan para hacer el resto de las estupideces que hacen sí, sí, por supuesto hay una noticia que no le entiendo necesito que me le explique Diosdado Cabello aseguró que hubo una reunión con opositores en la embajada de España y dice que estaba también Argentina con el encargado de negocios ¿cómo va a atacar Argentina si Argentina los defiende? no entiendo porque Argentina obviamente rechazó las acusaciones de que estaban conspirando contra el régimen de Maduro pero Argentina no conspira contra Maduro al contrario yo creo que están dolidos por el discurso de Alberto Fernández el otro día Alberto Fernández suelta el disparate completo y echa el cuento casi que completo y muestra a todos los camaradas socios de la destrucción latinoamericana y habla de Lula y habla de Michelle Bachelet del entrañable y en la de cada uno de todos estos tramposos que han destruido Latinoamérica todos en el marco del foro de San Pablo pero excluye a Maduro de dicha cita yo creo que esto es ajá ya tú no te quieres salir conmigo a la foto bueno ahora te voy a mostrar a ti en una foto peor y le garantiza un proceso incómodo pues porque la parte más radical de la estructura donde se soporta el kirchnerismo es una parte donde el chavismo penetró financiando y todavía mantiene ese financiamiento entonces se convierten en rehenes de esa realidad por eso te pedí que me leyeras la noticia de verdad la letra pequeña porque no me cerraba pero si el dijo que solamente el y AMLO son los únicos que han quedado y lo dejó de lado completamente maduro exacto eso es un insulto a sus camaradas revolucionarios los cuales aprovechan entonces de decirle mira revolución yo tú eres un invitado wow ahora no entiendo es que como hay que leer la letra pequeña y y y CC por Antarctica Films Argentina